La entrevista en línea con William Meléndez Viernes 29 de julio de 2011 es un agrado que nos acompaña en la entrevista en línea. Transmitimos en tiempo real desde la sala de redacción de La Prensa África. Saludos a nuestros cibernautas que nos ven a través del www.laprensagrafica.com en nuestro país y el mundo. También a nuestros televidentes en Canal 25 a las 9 de la noche. Y un abrazo para los radioescuchas en Grupo Utris Radio que se transmite totalmente en Internet. Pueden enviar sus comentarios. Transmitimos en tiempo real. Los homicidios en el país se han incrementado en los últimos meses y de forma paralela a los crímenes contra estudiantes. Esto a nivel nacional también. Y en medio de este aumento se confirman dificultades en la Academia de Seguridad Pública para graduar a unos 1.200 policías al año. Debido a la falta de presupuesto de estos y otros temas, es que vamos a conversar este día con nuestro invitado en nuestros estudios. Está con nosotros el diputado César Reyes Deming, diputado del Partido de Alianza Republicana Nacionalista Arena y también integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Parlamento. Diputado, bienvenido. Gracias, Huila. Muy buenos días. Gracias. Un saludo a todos los salvabeños. Bueno, diputado, para comenzar, el estimado que tenemos en los datos oficiales, más los datos que diariamente recopilamos en la prensa gráfica, estamos registrando un promedio, un estimado de 12 homicidios diario en promedio en lo que va del año. En comparación al año pasado, pues estamos hablando de un incremento más o menos importante que todavía falta que se cuadre, pero lo que sí está claro es que hay un promedio de 12 homicidios diarios y lo que sería más o menos igual a un promedio de 350 más o menos asesinatos al mes. ¿Qué le indican para usted o cómo interpreta estos números? El gran problema es que el pueblo salvadoreño está casi pendiente de la fatídica noticia de a cuánto se incrementan los muertos, si es el 12, si son 12, si son 10, si son 11. Lo preocupante es cuando estos datos no es que no cuadren, sino que el gobierno de la república establezca de que los homicidios van a la baja en este periodo, pero el periodo en que en ese momento van a la baja solo dura aproximadamente lo de la cuenta de ese mes o de esa quincena. Yo creo de que manifestar y creer que un plan, digo entre comillas porque no tenemos los datos concisos del mismo ni lo conocemos, su alcance, su objetivo, su misión, si es por fase, en qué área está manejando, se dice que es integral, vemos que hay unas áreas que no se tocan. Si estos planes verdaderamente estuvieran funcionando, entonces uno, los homicidios sí estuvieran a la baja y dos, se mantuvieran en ese sentido, por lo menos un periodo de 13 meses. Es decir, resulta de repente bastante práctico medir resultados, esfuerzo versus resultados, digo en términos de los planes y lo que se ve concretamente, lo que tiene que ver entonces con el número de homicidios. Eso es lo que usted nos dice. El plan debería ir enfocado en que si vamos a reducir, lo objetivo sería reducir los homicidios a un nivel tal vez aceptable, controlable, que se mantuviese ahí. Pero si ya estos se mantienen y esa es la sostenibilidad del mismo, entonces el plan no sirve para nada. Es decir, eso a usted le denota que hay un fracaso en el tema. Total, hay un fracaso total en el tema. Lo contrario sería entonces tener menos homicidios, ya eso podría demostrar que va en disminución. Exactamente, porque es uno de los objetivos del plan, mantener o reducir los homicidios. Definitivamente el alza o la baja de los homicidios no la controla el gobierno, se lo controla la delincuencia. Estos definen cuándo o cómo quieren con su accionar mantener los niveles altos de homicidios. Y digo yo, no podemos pensar tan sencillamente y alegrarnos porque bajamos a 10 o bajamos a 11, si el problema es donde tenemos que atacar el homicidio es a la familia, con la muerte de uno de sus miembros es el 100% de su efecto negativo y es para toda la vida. El problema ahí se siente, en ese punto. Entonces tiene que haber una respuesta, tiene que haber un buen mensaje, tiene que haber una buena señal y tiene que ser percibido y entendido por la población de que si hay algo, algo que sí está resultando, lo cual hasta este momento no se define qué. Diputado, pero ¿qué pasa hoy? Porque hay más efectivos militares en las calles. Sí. Ha habido, en términos presupuestarios, no sé cómo estará, pero bueno, entiendo que ha habido un poco más de presupuesto. ¿Ha habido más condiciones para...? ¿En dónde cree usted que está la falla fundamental? ¿Cuál es el problema? En la política del empleo, tanto de recursos humanos como los materiales. La política que viene desde el nivel ejecutivo, el Consejo de Seguridad Nacional, discutimos ahí temas que no llevan absolutamente en nada. Existen conclusiones que yo las considero totalmente desfasadas, desactualizadas y fuera de foco. En esta última reunión que tuvimos con el secretario de Asuntos Estratégicos, don Hatoz Bum, y todos los miembros del Consejo de Seguridad de diferentes partidos, y la comunidad de inteligencia, como la hacen llamar ahora, que es un término que no es nuevo, es un término totalmente militar, del calor militar, se estableció que la gran conclusión era de que hoy, a la fecha, las bandas de delincuentes, llámense maras y pandillas, era la que tenían la mayor cantidad de responsabilidad en los hechos que se estaban llevando en relación al narcomenudeo y en los hechos delictivos. Pero eso no es nada nuevo. Ese es el punto. Entonces yo le pregunté a don Hato en ese momento, mi don Hato, quiere decir que si esta es la gran conclusión del Consejo de Seguridad Nacional, a esta fecha, que hemos hecho durante dos años y más, todas aquellas grandes conclusiones de las bandas de delincuentes, bandas de narcotráfico, que polistepeque, todo aquello que se hablaba, absolutamente nada sirvió. Quisiera que me haga una respuesta para este sentido. La próxima semana se la podemos dar, me dijo, ahorita no estamos preparados. Eso fue hace tres semanas. Bien, debo hacer nuestra primera pausa comercial y volvemos con más. www.agricona.com En bancoagrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. Banco Agrícola.com Está con nosotros en nuestros estudios César Reyes Deming, diputado del Partido Arena y representante de este partido ante la Comisión de Seguridad Pública del Parlamento. Diputado, decía usted en el segmento pasado que el punto está en la política del empleo, del recurso humano y el material. Claro. Ese es para usted el punto neurálgico de por qué se tienen los resultados que tenemos en seguridad pública. Teniendo, bueno, cuando uno se establece una tarea que va a cumplir, en este caso garantizar la seguridad y la confianza de la población, usted llega a asumir esa tarea, tiene que tener claro uno, cuál es el problema y qué es lo que tiene. Si lo que tiene no le alcanza para cumplir la tarea, entonces usted pide. En la Asamblea y en esta parte, la fracción en la que represento, Alianza Republicana Nacionalista Arena, hemos sido claros desde el principio, y se lo dijimos al presidente Funes, desde que le dimos nuestro primer apoyo claro, que era el plan de Salvador sin control, sin pandillas, nuestro aporte que él lo pidió, y sin colores políticos. Dijimos, no vamos a decir nada que vaya para beneficio a la población en tema de seguridad y que sea legal. ¿El presidente de la República, el FMLN, como partido de gobierno, no tiene forma de señalar o de acusar al partido Arena de oponerse a estos planes en el tema de seguridad, de ser más que contribuir, ser un estorbo en este proceso? ¿Cómo no? Es que el presidente lo hace, y lo ha hecho en repetidas ocasiones. No, claro, pero le pregunto a usted eso en su visión. Por supuesto que, digo que no, pero como no importa la visión nuestra, sino que la populista, la mediática, la que sale entonces es la percepción, y esto es cuestión de percepción. Yo ayer se lo decía el director de centros penales. Desde hace un año, y aquí está escrito, desde hace un año, le planteamos al presidente de la República que el esfuerzo en centros penales, que parte de ahí es un foco donde sale mucha extorsión, asesinato, secuestro y todo, que hay que atacarlo, le planteamos un montón y varias recomendaciones. El asunto del control tecnológico con guilletes electrónicos, aquí está hace más de un año. Las cámaras y los centros de monitoreo, los centros penales, aquí está desde hace más de un año. La colocación en las zonas más peligrosas en los municipios y lugares que contribuyeran en la acción policial y la técnica de cómo acudir a eso, aquí está hace más de un año. Las granjas penitenciarias, las granjas de redactación, planteadas hasta con dibujos, hasta con programas, hasta con la iniciativa de ley para la Asamblea Legislativa. O sea, un trabajo terminado. De esto nunca, nunca se nos dijo nada. Pero no importa. Pero hay algunas señales, porque ya hay cámaras en el tema de... Ah, no, la complace que mucho de todo eso lo haya retomado. Ya se está estableciendo justamente esta semana, centros penales se iban a hacer una práctica con el tema de grilletes, que eso pasa por reforma incluso... Ya hace más de un año, ¿me entiendes? Aquí está la recomendación y el planteamiento de cómo presentárnoslo nosotros, si llega ya, por supuesto que... Bueno, pero ustedes tampoco esperan que les den las gracias, es decir... No, no, no. Por eso le planteamos esto y lo hicimos hasta sin colores. Y se lo dijimos así. Lo que le quiero decir es que aparte de este aporte, el presidente nos acusa de que ARENA es uno de sus grandes obstáculos para que sus planes de seguridad también se lleven a cabo. Si nosotros somos parte de sus planes, que no nos tomen en cuenta ni lo hagan público, lo cual no nos importa, entonces está bien. Ustedes jamás se opusieron a que se extendieran más las facultades del Ejército en labores de seguridad pública o se aumentaran. No, nosotros la pedimos. Pero le quiero decir una cosa. Cuando llegó el ministro de Seguridad a la Asamblea Legislativa a fundamentar con el documento del proyecto de ley del presidente para que Fuerza Armada entrara a centros penales, estábamos claros y se votó por aprobación. Yo estaba en la comisión. Yo no voté por él. No estuve de acuerdo. No es que me opusiera, porque toda la fracción votó. Yo no lo voté. Fíjense bien por qué. Uno, para que vean que aquí no es cierto que votamos todos de acuerdo, aunque haya errores o equivocaciones. No. ¿Y cuál fue el centro de su oposición? Porque estábamos hablando de empleo de Fuerza Armada. Yo soy coronel retirado. He estado desde que por primera vez salió a la Fuerza Armada a apoyar a la Policía Nacional Civil. En esos planes yo he trabajado. Y le dije al señor ministro que el planteamiento de empleo de la Fuerza Armada no era el correcto ni el apropiado. Se estaba quedando en el aire y no estaba diciendo ni el qué ni el para qué. Solo decir seguridad exterior y equipo del registro compromete a la institución, pero no le da ni siquiera un respaldo jurídico apropiado. Ahí lo estamos viendo. Eso fue en mayo. En septiembre salen las declaraciones del señor ministro de Defensa diciendo de que por una decisión política él no había obtenido el respaldo suficiente y el mando suficiente para el trabajo que estaban haciendo en centros penales. Entonces, ¿de quién fue el error? Claro, de la clase política, el partido de gobierno FMLN, ¿verdad? Del gabinete de gobierno, específicamente, porque ellos pusieron las reglas del juego. Nosotros les dijimos, no señoras, se están quedando cortos. En septiembre el ministro de Defensa lo estaba diciendo. Se dan cuenta. Es decir, pudieron haber rectificado en aquel momento. Por supuesto. Ahora, ¿le preocupa o no a usted entonces el empleo de la Fuerza Armada en todo este plan? Porque se viene utilizando desde los partidos, desde que Arena estaba en el gobierno. Es muy importante, pero desde esas veces la Fuerza Armada ha estado clara en lo que ha estado haciendo. Si lo hace bien o no cumple toda la expectativa es cuestión de política, ¿verdad? De política, no de voluntad ni de planificación para ejecutarlo. No, no. Fuerza Armada ha hecho lo que se le ha mandado siempre y siempre lo ha hecho bien. Cuando la misión es clara y es específica. En este caso, cuando el ministro de Seguridad llegó a entregarnos ese documento, yo le dije, vaya, entonces, ¿qué va a hacer la Fuerza Armada? En el camino lo vamos a ver. ¿Cómo es eso? En el camino lo vamos a ver. Entonces le dije, entonces, no estamos en nada, pues. Vuelvo. ¿Cuál es el punto neurálgico de la preocupación suya en el uso del ejército en las actuales circunstancias? Porque entiendo que en términos generales está de acuerdo. Sí. Nunca lo aprovechó usted en administraciones del Partido Arena. No, era porque cuando usted está empleando una institución que la cual su misión no es esa, tiene que ser claro y preciso en lo que tiene que hacer. Para que ellos puedan emplear sus recursos y esfuerzos en ese sentido. Se le pidió al señor ministro de Seguridad que entregara un documento que especificara las tareas. Y así quedó escrito en el proyecto de ley. Aquí está, ¿ve? Para lo cual deberá elaborar un manual de actuación de las mismas Fuerzas Armadas. Mire, y eso fue hace más de el tiempo que tiene Fuerzas Armadas de tres centros penales. Ya más de un año. Nunca lo entregaron. Incumplieron la ley. Arena no ha dicho nada. Arena no ha dicho nada. ¿Por qué? Porque está trabajando Fuerzas Armadas. Y Fuerzas Armadas mucho, mucho ha alcanzado en su nivel de aceptación para que vengamos con detallitos a cuestionar cualquier cosa de que por ser tan mal conducida se le pueda cuestionar a ellos. Diputado, pero bueno, la situación de respuesta se ha ido escalando. La Policía Nacional Civil en su momento, desde luego, cuando se busca otros instrumentos de apoyo, implica un reconocimiento tácito de que se está fallando y que no hay capacidad para responder con lo que se tiene. Se recurre a la Fuerza Armada. Sí. Pero tenemos una situación de violencia igual, aún con la Fuerza Armada en las calles. Sí. Entonces, ¿hay temor o no de que el Ejército, finalmente, la Fuerza Armada en general termine desgastada o en una posición bastante difícil? Sobre todo porque si uno revisa encuestas, la Fuerza Armada tiene una posición bastante privilegiada dentro de la gente. Lo que es bueno identificar de que la Fuerza Armada, y lo vuelvo a repetir, ella va a hacer bien lo que se le mande a hacer. El problema es que puede estar trabajando con políticas de nivel superior. Estoy hablando del Consejo de Seguridad Nacional. Y le pongo un ejemplo. El primero de julio el presidente de la República llega a dar una noticia, una noticia que a todas luces, populista, mediática. ¿Verdad? El plan de reclutamiento forzoso para servicios militares de jóvenes en riesgo. Bueno, pero a esta altura ya no se sabe qué es. Eso es lo que le digo. El concepto que ellos mismos anunciaron lo han descalificado. ¿De dónde vino eso? Mire, yo creo que vino de la salida de casa presidencial en el vehículo hasta la asamblea. Ahí se programó eso porque cuando le preguntan al señor ministro de la defensa... O sea, ¿para usted fue improvisado? Totalmente. Cuando le preguntaron al señor ministro de la defensa a qué explicara qué es eso, y lo hicieron los medios. El que dijo, ¿el qué fue la respuesta? No lo tenemos esquematizado o diamatizado, algo así fue el empleo que... O que no tenían nada establecido todavía. Le preguntan al director del INNA y él dijo, eso va en contra de la constitución, es inconstitucional. Y el tema de convención de los derechos de las niñas. Bueno, lo digo yo, pero entonces un plan tan grande que significa tanto para este país que al siguiente día digan que no sirve y que no hay nada, ¿qué quiere decir esto? Que los que están planificando no están en nada. Bien, quedémonos en el punto. Es el punto. Vamos a otra pausa, volvemos. Solicítanos al 2210-9800 en Bancoagrícola.com o en agencias Banco Agrícola. Diputado, me decía entonces, desde su punto de vista hay mucha improvisación. Es decir, se están tomando decisiones no sobre la base de estudios, de hacer una evaluación fría de la situación. Improvisación, imprecisión. A ver, pero entonces, en el tema entonces, usted decía, la medida esta que se anunció del reclutamiento militar obligatorio en el caso de los jóvenes, luego se dijo que no podía ser obligatorio, a estas alturas realmente todavía no se tiene claro qué es lo que se va a hacer con el tema. Si es que se va a implementar incluso. Mira, algo que tendrán a hacer. Si se va a implementar o no. Usted me decía en el corte comercial. El punto es que nació mal totalmente. Vaya, pero usted me decía en el corte comercial, también está el tema del impuesto al gran capital. El impuesto al gran capital. Ahora ya no se habla de impuesto al gran capital. ¿Por qué? Sino de otro tipo de contribución. Hoy se habla de que va a ser a nivel voluntario y que todavía no han explicado absolutamente nada. ¿Qué es lo que no le gustaba al gobierno del plan de seguridad, la condición? Hombre, porque no quería ni que se le cuestionara sobre el uso del mismo, ni se le preguntara para qué lo va a hacer. No quería entregar un dato específico para poder decirle a la población, porque es dinero a la población. Es de todos esos impuestos. No quería que hubiera una fiscalización como la ha habido en todos los demás países. Para usted se fue el centro del por qué no se avanzó en esta posibilidad de aplicar ese impuesto por la seguridad. Yo pienso que sí, porque cuando fue discutido desde el principio, y desde el principio hubo una total imprecisión en cuáles eran los objetivos del plan, enfocado a eso, no se quedó en nada. Más que todo era específicamente casi para tapar hoyos que ya venían de lo mal que se estaba manejando el tema de la seguridad. O sea, ¿usted ve la posibilidad de que si se aplicara ese impuesto por la seguridad, como se había dicho, termináramos en la situación como la que estamos ahora, que no hubiera habido ningún efecto directo en el tema de seguridad? Sí, es que no nació con el concepto de combatir a la delincuencia, nació con el objetivo de recaudar fondos por gastos en seguridad, pero gastos en seguridad son todos, es amplio, es tan grande que usted pueblo, que usted dijera, sí, estoy contento de dar este dinero porque sé que me van a dar más seguridad. O sea, no quisieron haber ni siquiera compromisos de resultados en ese sentido. Y yo creo que así nadie puede estar invirtiendo, así era sin nada, en esa parte. Y fíjate también, cuando estamos hablando de fondo, suena totalmente impreciso, y yo se lo he dicho claro ahí en Casa Presidencial, se lo he manejado inclusive a los diferentes ministros, enfocado en este tema. ¿Cómo es posible de que venga el señor Presidente de la República, hace una conferencia de prensa y anuncia que va a apoyar a la Fuerza Armada, de que le va a resolver problemas que le están estancando ahorita, como es el problema que hay en las instalaciones militares, en la parte de la alimentación, en la parte operativa para trabajar en las calles y les entrega 4 millones de dólares? Pero ¿cómo es posible que a los días se los retira por decreto ejecutivo porque se los va a dar a Casa Presidencial para gastos operativos de Casa Presidencial? A ver, ¿cuándo ocurrió eso? ¿Cómo fue el procedimiento? Aquí tengo las partidas, exactamente. Este es el dictamen. Él entrega 4 millones de dólares a Fuerza Armada, ¿verdad? Para recuperar ciertos problemas que tenían de operatividad. Tanto en instalaciones como ellos. Entonces, le transfieren los 4 millones de dólares a la Fuerza Armada. Se los da a la Fuerza Armada. Pero posteriormente, y este es el documento firmado, que los mandan a la Asamblea Legislativa, y donde le dice que va a haber una transferencia de fondos, y no solo de 4 millones de dólares, que fue lo que le dio, sino que le quita 4.743.667. Estos 743.000, no sé de qué partida, si fue la de Educación, si la de cualquier otra partida de Defensa, pero fue más, le quitó más de lo que le dio. ¿Me entiendes? O sea, al final... Esto es contradictorio. Al final, la Fuerza Armada terminó perdiendo fondos. Terminó perdiendo fondos. O sea, no invirtió nada para la operatividad de sus unidades en el combate a la delincuencia. Aquí está, bien. Firmado por Ricardo Guillermo Marroquín Peñate, Secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos de Casa Presidencial. Ahora, pero este procedimiento es lícito, ¿es? Es lícito porque él lo puede hacer. Es una transferencia que él hace entre... Y también lo hace con la... No solo con defensa, sino que lo hace con relaciones exteriores. Y se lo quita a Defensa y se lo manda, mira, a casa presidencial. Y también para uso del Estado Mayor Presidencial. Bien. Debo hacer una pausa. Explíqueme qué implicaciones ha tenido esto entonces. Porque al final, es decir, a uno le queda claro entonces que la Fuerza Armada salió trasquilada en medio de esto. Porque hizo una solicitud de un refuerzo presupuestario y al final le terminaron quitando la cartera. Exacto. Vamos a la pausa. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro. Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítanos al 2210-9800 en BancoAgrícola.com o en agencias. Banco Agrícola. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno diputado, entonces estamos. Dice usted que la Fuerza Armada solicita un refuerzo presupuestario para el tema de alimentación, infraestructura y otras cosas más. Sí. Cuatro millones de dólares. Se los asigna, se los aprobó a Casa Presidencial. Pero bueno, después el dinero regresa a Casa Presidencial pero no eran cuatro millones ya, eran cuatro millones... Cuatro millones setecientos cuarenta y tres mil seiscientos sesenta y siete dólares. Y es decir, ¿cuál es la justificación del retorno de ese dinero a Casa Presidencial? Bueno el presidente... Y dos cosas y ¿cómo hace entonces el ministro de Defensa hoy con el presupuesto? El presidente de la República lo hace, dice, para reforzar su gasto de operaciones de Casa Presidencial, pagar sueldos, o sea, burocracia. Y ¿dónde queda entonces la seguridad, la inseguridad de la población? Y si este dinero es el que viene a fortalecer los planes de seguridad, ¿por qué no sirven los planes? Porque no se pueden operatizar, solamente quedan en papel, en papel. Y lo digo tan claramente porque no solamente es esto, no solamente son cuatro millones setecientos, son diez millones setecientos cuarenta y tres mil. Y lo digo porque por primera vez en la historia de la Fuerza Armada, el Ejecutivo le pone por presupuesto, le da seis millones de dólares al jefe del Estado Mayor Presidencial. Una estructura que es la que maneja la parte militar de Casa Presidencial. Yo he sido jefe del Estado Mayor Presidencial, con los presidentes. ¿Y cuánto reciben entonces ustedes? Ni cinco, no se necesita. ¿No había una partida para...? No, no hay, porque esa estructura militar está dentro del presupuesto de Defensa. Ya Defensa le paga sueldos, adiestramientos, material y equipo, la comida, lo que quiera. O sea, un presidente le puede otorgar una solicitud nuestra, mire, fíjate que vamos a arreglar esto. ¿Cómo no? Jordín le lo haga a la solicitud y se hace. Pero no seis millones de dólares para gastos operativos del Estado Mayor Presidencial. Y cuando usted quiera saber dónde se ha gastado esos seis millones de dólares, no hay. Entonces, si se suma seis millones de dólares, más estos cuatro millones de setecientos mil, ¿cuánto es lo que se le ha quitado entonces a Defensa? Yo le digo una cosa. A mí me suena ampliamente a corrupción si no se explican las cosas. Y si el presidente lo hace y el ministro de Defensa no dice nada, tanto lo es como el que lo hace como el que lo permite. Y lo digo porque la institución no se merece esto. Estas acciones que no son claras no dignifican a la institución en su trabajo hacia la población. Es un esfuerzo perdido. ¿Ha habido alguna gestión a nivel legislativo de parte de ustedes como diputados de ARENA sobre este tema? Solo denunciarlo. Solo explicarlo. Porque al final es legal. El presidente lo puede hacer. Pero le digo, entonces, ¿dónde queda? Porque todo es legal. Es una de las maniobras que el presidente hace. Por eso, pero entonces es difícil decir que puede haber visos de corrupción. Es decir, si es legal. Bueno, visos de corrupción, pero si aquí está claro que existe un documento donde se establece para qué va a ser empleado ese dinero y después se lo quita para emplearlo en otra cosa, y le digo yo, yo digo, si estoy seguro de que esta gente ya está trabajando conmigo para la seguridad de mi comunidad y de repente ya no está, ¿por qué? Porque ya no hay fondos y que ya no se los habían dado, pues, no, ya los quitaron, los transfirieron para el sueldo de casa presidencial. ¿Qué digo yo, pueblo? Ese es el punto. Esa es la señal. Esa es la percepción del pueblo. Entonces, ¿cómo podemos estar hablando que la cosa es tan bien cuando todas las acciones van en contra de que ese sentimiento le llegue al pueblo? Ese es el gran problema y lo grave esta situación. Eso es lo que yo demando y reclamo cada vez que estamos en esas reuniones. De que nunca alcanzamos a ver el fondo del túnel, porque a mí, por más que me planteen un plan, si este no tiene ni siquiera un objetivo, no tiene ni cómo se va a hacer, ni quién es el responsable, entonces no es nada. Bueno, pero también de parte de Defensa se ha estado reclamando presupuesto que tiene que ver para reforzar la Fuerza Aérea. ¿Es correcto que la Fuerza Aérea reciba algún presupuesto especial para la compra de aviones, por ejemplo, o no? ¿Cuál es la prioridad en este momento? La Fuerza Armada definitivamente necesita de que se le aumente su presupuesto, porque la Fuerza Armada, la capacidad que tiene muy buena, es que todos los recursos que ella tiene, los transfiere y los pone al servicio de la población cuando le es requerido. O sea, cuando uno solicita para la Fuerza Armada, entonces no es nada desperdiciado. Que queremos comprar 10 helicópteros, ¿y para qué quieren 10 helicópteros de la Fuerza Armada? O sea, cuando vienen esos grandes inviernos y esos grandes ciclones y tormentas, y que son los que trabajan día y noche, entonces ahí se ve el resultado. El problema es que el concepto de comprar aviones brasileños del presidente, que se le salió de la manga y la camisa en una visita que fue allá a Brasil, y que el día siguiente ya la empresa Embraer los tenía hasta ya negociados en su página web, y cuando aquí nosotros preguntamos si esto es donde salió, al día siguiente desapareció la página, el reporte de la página electrónica de Embraer, y salieron diciendo que los querían para controlar a los delincuentes. Mira, fue más fundamentado, fue cuestionado por la opinión pública, no solo por ARENA. A la Fuerza Armada hay que apoyarla para Defensa Nacional, para que mantenga su nivel operativo de Defensa Nacional, y ese recurso se tiene que poner a la orden de la Seguridad Nacional. Y ese sí es un buen empleo de los recursos asignados, porque nunca más, a saber hasta cuántas décadas, se va a hacer una inversión de esa altura. Bueno, vamos a hacer otra pausa, regresamos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com Conectados por Deporte La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. ¡Gracias! Blur Time Out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Voy a leer en este segmento, diputado, las participaciones de nuestros cibernautas y quiero entonces que usted nos vaya dando respuesta y su opinión sobre los planteamientos. Moisés Rivera, dice, pregunta para el diputado, ¿por qué no apoyan la prohibición de venta de armas o de municiones? Así rápidamente entonces explíquenos. Uno porque es legal, toda persona que sea correcta, decente y la ley le permite tener un arma para su protección. Desgraciadamente en este país nadie tiene las garantías de que va a estar totalmente seguro. Nosotros hablemos de nuestra casa aquí en la parte urbana, pensemos en la parte rural, en aquellos grandes lugares donde cualquiera llega, donde un campesino y le roba absolutamente nada y este hombre no tiene nada para defenderse. ARENA no está en contra, no está en contra de que haya menos armas en el país. De lo que estamos en contra es que primero al quien hay que quitarle las armas es al delincuente que sabemos dónde está. Ahí. O sea, quitándole las armas a la gente buena no estamos resolviendo el problema de inseguridad en este país. Bueno, pero hasta hoy nadie lo ha hecho, es decir, ningún gobierno lo ha hecho de poder quitarle las armas a los delincuentes, o sea, si no, no tuviéramos lo que tenemos. No, o sea, se trabaja para eso, pero lo que yo le digo, hagamos una campaña para que tres comunidades queden libres de armas en manos de delincuentes, eso hay que hacerlo. Bien. El control del contrabando de armas en la frontera, eso hay que hacerlo. Bien, ayer decimos en Facebook, el país registra un promedio de 12 asesinatos diarios en lo que va del año, incluyendo a unos 88 estudiantes, mientras la Academia de Seguridad Pública advierte problemas en la formación de agentes por falta de presupuesto. Ahí vienen las participaciones de algunos cibernautas. Joshua Rosa dice, la vida en El Salvador no vale nada, qué lástima que hemos llegado a esto, la ley de Danes dice, para regiones tribales no va. Larios Napoleón dice, Arena, más que nadie tiene responsabilidad del detrimento de la inseguridad. ¿Cuántos mareros existían cuando ellos entregaron el Ejecutivo? Cuando Arena tenía todos los poderes de Estado en sus manos. Pues bien, dice, no se trata hoy de venir a decir quién o cuál no se hace bien. Lo gran cierto es que acá todos los sectores de la sociedad tenemos que aportar, pero tiene que haber o existir voluntad política en los poderes del Estado. Muestras de gestión verdaderos en resolver el tema de inseguridad que diezma y postra a gran parte de la ciudadanía. El país no puede ni debe seguir el curso en donde manda la delincuencia y la corrupción. Y luego agrega Joshua por acá, dice, acá ambos son culpables. Cuando se ejerce el poder se toma con los de arriba y los privilegiados, y con los problemas que hay que resolver para pasarla a la historia como estadista o como una persona, un aragán. Son comentarios. Ahí eran más ahí, pero me quedo con eso para que usted pueda dar la pregunta. Claro, les agradezco mucho los comentarios directos y muy claros. Y quiero hacer también así mi respuesta. El presidente de la República cuando toma el poder en el estadio, le grita y hace un acto público con el partido y los simpatizantes del FMLN y dice, no es posible, y repito, no es posible, que en este país se pueda estar soportando niveles de delincuencia que actualmente tienen. 9 muertos diarios, dijo, ese era el nivel, 9 muertos diarios. No es posible que la sociedad mantenga esto y que no se vaya a hacer nada. Bueno, de que él llegó a estado de 12 para arriba, pues, pero ese no es el problema. No perdamos la sensibilidad y no nos basemos en puntos en estos niveles. Entonces, estar en la oposición para ARENA es un trabajo muy duro porque trata de que su crítica sea constructiva. Una propuesta que hemos lanzado y que yo le he materializado es estos esfuerzos difusos, descoordinados totalmente, de que el ministro de Defensa le echa la culpa al ministro de Seguridad y que después sale aquel molesto porque se pelea por el protagonismo de la foto, que un día sale diciendo el presidente una cosa y al día siguiente un ministro lo sale contradiciendo al presidente de la República, le pregunten a todos los miembros del Consejo de Seguridad la opinión sobre el mismo tema y todos digan diferente y otros digan hasta lo contrario y acusen que no es legal. Miren, eso es bastante andar perdido. Nuestra recomendación, aquí seamos claro, hablábamos de crear la figura de que se establezca el comisionado presidencial, comisionado presidencial para la seguridad nacional, no seguridad pública. La seguridad nacional es aquella que se enfoca en resolver y atajar, identificar primero, y evitarte todas aquellas amenazas que frenan el desarrollo del país, ubicarlas, y desde ahí entonces sacar las verdaderas políticas. No es el presidente que tiene que decir qué hacer con Juan Charrasqueado cuando lo agarran preso, no es él. Ah, pero le encanta la foto y el comentario y la noticia en medio de comunicación. Esa es una, que hasta hoy la tenemos así, como muchas más tenemos. Bien, otras participaciones. Roberto Alegria dice, señor diputado, le recomendamos que todos somos, o le recordamos más bien, dice que todos somos testigos, que el presidente Funes les ha pedido un diálogo para poder sacar al país adelante, principalmente con el tema de seguridad. Y no entiendo por qué está hablando mal del gobierno cuando ustedes mismos, dice, como partido no quieren trabajar con el gobierno. No, en el tema de seguridad nosotros no dialogamos con el presidente, nos comprometemos y le entregamos resultados claros. Aquí está nuestro aporte, y esto es suyo y haga lo suyo. No es nuestro, no es de arena. Este es esfuerzo para país, y se llama El Salvador sin pandillas, claramente. Y habla todo el tema de prevención, de rehabilitación y de combate directo a la pandilla, que para nosotros es el principal problema, que hasta hace 15 días, como conclusión, en el Consejo de Seguridad se lo establecieron. Se están muriendo aquí, digamos, 80 jóvenes, niños y niñas muertos estudiantes. Que podemos hablar, para que el pueblo vea, cuál es lo que digo yo, la desubicación de estos esfuerzos. Bueno, nos quedan dos segmentos y hay otras participaciones, y además ese punto particular del tema de la seguridad de los centros escolares. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Y lo dijo el vicepresidente. Bueno, más participaciones. Entonces, Maurice Ramos dice, cuando Arena estuvo en el gobierno, lo único que les interesaba es estar bien como partido. Nunca se interesaron por la seguridad del país. Y ahora, cuando el gobierno del presidente Funes está trabajando para sacarnos adelante, ellos vienen a criticar cuando su partido no está haciendo nada por nosotros. Uno más, Carlos Quintanilla. Lo que vemos por parte del partido Arena es que no han superado su resentimiento político, al igual que los señores de la ANEP. Que no ven, dice, no vean solo su interés político. Lo mejor que pueden hacer es dejar de criticar y trabajar junto al gobierno con el presidente, como el presidente se los ha venido pidiendo. Bueno, dos comentarios más ahí. Entonces, yo pienso de que la crítica definitivamente somos oposición. Los partidos de oposición no se caracterizan porque están de acuerdo con todo lo que dice el partido de gobierno. Ahora, la crítica va a ser constructiva y pongo un ejemplo. Actualmente tenemos más de 80 niños y niñas muertos en las escuelas. El gobierno dice que tiene un plan de seguridad. La población, no lo dice Arena, dice, no está funcionando. No tenemos la tranquilidad para mandar al niño desde mi casa hasta el colegio, ya sea que se vaya en bus, en taxi, en busito privado, con lo que sea no hay seguridad. ¿Qué dijimos? Le recomendamos como Arena, y esa pieza yo la elaboré, la recomendamos al ministro de Seguridad que creara de manera transitoria una ley de creación de la unidad de protección escolar. ¿Igual a qué? Si hay una división de protección de seguridad turística, digámoslo así, que protege a los miradores, que protege a los restaurantes y protege a todos, ¿por qué no puede haber una que garantice la seguridad de nuestros niños? ¿Quién se opone a eso? Digo yo, algún hueso duro del FMLN, partido de gobierno, y quiero ser muy claro en este tema. Yo no voy a andar con tintas diferentes. ¿Y qué pasó? La respuesta vino del señor ministro de Seguridad, y que dijo que no era necesaria, porque eso de la seguridad de los centros escolares ya estaban en su plan del 2009, así tengo la nota, del 2009 en el plan Batalla por la Paz. Miren, si a los jóvenes no los están matando desde el 2009, los están matando hoy. Y lo dijo el vicepresidente y ministro de Educación, he detectado cerca de 800 centros educativos que están siendo amenazados, vea, con extorsión, asesinato, robo, hace dos días fueron nueve centros escolares en Oriente que fueron arrasados por los delincuentes. A eso me estoy refiriendo. Si esa crítica molesta a los que son afines al partido de gobierno y al gobierno, pues van a seguir oyendo mucho más, definitivamente. Diputado, pero la propuesta de crear una unidad de protección escolar... Transitoria. Transitoria, pero implica más recursos, implica más policías. Y justamente hoy estamos leyendo lo que dice Jaime Martínez, el presidente de la Academia de Seguridad Pública, que requieren un aproximado de 21 millones de dólares más para poder formar 3.000 policías en lo que queda hasta 2014. En esta recién asamblea se pasó el presupuesto para entregar 200, 200, dos plazas para mandos de la policía. Ariadna fue el primero que dio su voto, que no nos vamos a oponer a ninguna solicitud de recursos para la seguridad pública, nos vamos a oponer, ni nos hemos opuesto. Lo que estamos hablando es que cuando sean bien planteados y estemos claros que el beneficio va para la población, para las personas que nos están viendo, entonces es correcto. Y lo demás vamos a poder ir, que se nos pida más aclaración, que hasta el momento en aspectos de seguridad pública no se ha hecho. Hemos motivado. Fíjense cómo es esto. La Policía Nacional Civil en su plan, maestro, plan batalla por la paz, habla de llegar a un nivel de 24.000 policías. Arena que dice en su análisis, no señor, no son 24.000 policías, son 28.000 que estamos hablando. Más dinero, más presupuesto, más policía. Recomendación para el Ejecutivo. Y si necesita los fondos, se le van a asignar. ¿Qué quiere decir esto? Estamos trabajando, no estamos trabajando en este enfoque para seguridad. No nos estamos oponiendo. Por eso, pero ¿de dónde sale ese dinero? Porque vaya, hay que seguir en el fondo. Ya sea en base a préstamos, que eso es importante. O sea, ¿a quién estaría dispuesto un préstamo especial solo para eso? Claro que sí. ¿Y por qué no aplicar el impuesto al gran capital, como se dijo en su momento, o ahora una contribución, como se está hablando? Porque el concepto de impuesto, que eso es, imposición al pueblo, quien tiene que estar totalmente de acuerdo y ser definido, es aquel que va a ser afectado en otorgarlo. Bueno, pero igual un préstamo igual va a ser, o sea, se va a pagar... Pero le definimos solo lo que los estudiamos, y estamos claros para qué es, y vemos los planes. No, a lo que me refiero es que finalmente, sea que una contribución de gran capital saldrá de la gente, ya dijo el empresario. Y ahora si es un préstamo igual, la gente lo va a terminar pagando. Claro, pero cuando fue un impuesto, no era para el gran capital, porque no es así, esconderon y lo iba a terminar pagando a todo el pueblo. Eso es definitivo, y fue comprobado. Y eso fue uno de los motivos por los cuales hoy el Ejecutivo dijo, ya no va, va a ir de otra manera, hay que esperar cómo es que va a venir. Y ha dicho como contribución, no sé en qué sentido, no lo han dicho todavía. Lo que digo es que no es lo mismo discutir un impuesto a discutir un préstamo. Porque el préstamo, cuando la comisión respectiva, todas las fracciones lo analizan, y es bien claro dónde viene y está bien establecido, ahí se define. Pero cuando es un... O sea, tiene toda la claridad hacia dónde va ese fondo. Exactamente. Cómo se va a supervisar. Ahí se define. Pero cuando es un impuesto, el involucrado es usted. El involucrado es la persona que está viendo. Sí, sí. Preguntan, mira, yo lo voy a pagar directamente. Sí, porque se le va a poner a esto. ¿Y para qué va a ser? Entonces hay más que explicar. Hay más transparencia, claridad, rendición de cuentas. Palabras claves que yo siento que a este gobierno no le ven gracias cuando le piden. Bueno, pero... Diputado, pero ya en este momento, ¿qué le diría a usted a Jaime Martínez cuando está diciendo, el presidente de la Academia de Seguridad Pública, cuando está diciendo de que para poder graduar a 1.200 policías al año, como lo había encomendado el presidente de la República, bueno, se requiere de más fondos. A estas alturas ya tienen ejecutado el 98% del presupuesto en la Academia de Seguridad Pública. O sea, estamos hablando que se quedarán sin dinero. El año pasado fue la misma situación. No había dinero para cerca de 1.000 policías que se estaban graduando. Pasaron a solicitud, se aprobó en la Asamblea Legislativa, e inmediatamente se resignó por los canales correspondientes y se dio. Eso no tiene ningún obstáculo. Ni va a ser si es para esto, porque la gente ya está ahí, ya está lista para ir a trabajar. El pueblo lo necesita. Entonces vamos a dar todo lo posible para que esto sea rápido y efectivo. Y lo vamos a pensar. Bueno, perfecto. Vamos a la última pausa comercial. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras, compras. Con la prensa gráfica lo pagas, pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Diputado, en medio de todo esto, ¿hay alguna iniciativa que tenga que ver con citar al ministro de Seguridad o interpelarlo incluso sobre este tema? Fíjense que un ministro se merecería una interpelación, verdaderamente, porque la seguridad no está bien orientada a un buen resultado, nos estaríamos interpelando todos los días y no podemos estar haciendo eso. Yo creo que estamos avanzando más en estos niveles de discusión cuando exigimos o recomendamos y planteamos algunas soluciones a los problemas de seguridad en estas reuniones con el Consejo de Seguridad. Porque ahí, yo como en la reunión dije, mire, esta es una reunión de trabajo, no es mediática, ¿verdad? Aquí seamos claros con los problemas y seamos claros con las soluciones. Si la solución la merita, así hagámoslo, pero no perdamos el tiempo. Ese es el punto, no perdamos el tiempo, porque solo llegar a tomar café, ¿qué se va a hacer? Diputado, ¿y cómo responden ustedes ante el cuestionamiento que tienen algunos ciudadanos cuando dicen, bueno, ¿por qué ahora que están en oposición recomiendan tantas cosas y no hicieron lo que debían cuando estuvieron gobernando? Y ahora al FMLN también le está pasando lo mismo, o sea, cuando eran oposición hacían tantos cuestionamientos y ahora que gobiernan tampoco están resolviendo. Es decir, el problema está, lo están experimentando, cualquier gobierno que llegue, entonces, ¿qué es lo que está pasando en esencia? O sea, veamos una cosa, cuando el FMLN era oposición, para decirle en el concepto de seguridad, Manuel Melgar, actual ministro de seguridad, era el presidente de la Comisión de Seguridad Pública. Sí, claro. Nadie más que él conocía el tema, ¿verdad? Y ellos, el FMLN, tenía la política del no a todo, lo que se refería inclusive para apoyar a la Policía Nacional Civil. ¿En qué? En préstamos para equipo. En estas plazas que solicitan para pago de salarios también hubo oposición. Hay cerca de 50, sacamos la lista, oposiciones directas para seguridad pública. Hoy dijimos que no va a ser así. A todos decimos que sí, bien planteado. Y todo ha sido claro, como el ejemplo que acaba de decir este cibernauta, que si vamos a apoyar. No, claro que lo vamos a hacer. Pero ese es el punto. Las cosas no caminan como hace cinco años actualmente. Es totalmente diferente la situación. El panorama es otro inclusive. Las políticas son otras inclusive. La apreciación de la seguridad de la población es otra definitivamente. Y lo dice la población. No lo digo yo solamente por decirlo. Y también, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? Solo porque qué vez no se hizo. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Diputado, ¿será posible o no encontrar puntos de coincidencia? Este es un tema de trascendencia nacional. Digamos, bueno, no sé, como el FMLN y ARENA se pusieron de acuerdo en la última sesión plenaria junto a otros partidos y derogaron el 743. Es decir, se ve que hay temas en los que se pueden unir. En la ley del tabaco, por ejemplo. Hay un... En seguridad. En seguridad pública no podemos ver un gesto de esa naturaleza. Será imposible. Fíjense que no hay un punto de coincidencia. Les voy a decir por qué. Porque llevamos diferentes vehículos en esta pista de trabajo. ¿Cómo así? Uno, el FMLN está trabajando con un calendario político. Este es hoy, esta es la fecha de elección. Las acciones de seguridad que queremos tomar, como que queremos que el resultado se vea bien, ya llegando a la fecha de elección. Si yo estoy diciendo que los... Que esas recomendaciones que hicimos para seguridad, le hicimos hace más de un año, y aquí están escritas, y el presidente se le entregó hace más de un año en sus manos, y hasta hoy todavía, una si la han hecho y otra la están anunciando que la van a hacer, mira, no van con el ritmo que en realidad estamos llevando como arena, y hoy también. Bueno, pero si fuera un calendario político, no tendríamos resultados que tenemos hoy, por ejemplo, en homicidios. Pues ese es el punto, porque estamos hablando de que el tema, uniformar a los presos, ¿para qué? Para que no haya reducido el renteo en los municipios más pobres, donde los buceros compran zapatos de marca, los mototaxis compran camisas de marca, los de las tiendas compran pantalones de marca, ¿por qué? Porque los detenidos magueros tienen que andar bien vestidos en los centros penales. Dijimos, si pusimos la pieza de correspondencia y las calesinas, uniformémosle. ¿Cómo es posible que este gobierno esté uniformando, pretende uniformar un millón quinientos mil alumnos, y no vamos a uniformar a los magueros en un centro penal, donde les matamos desde ya ese estilo de andar? Eso está ocurriendo en este momento, o sea... Así es, si mucho de la renta que se le exige a estos gremios en los municipios, que lo digan ellos, es para obtener esos recursos para llevárselos hacia los centros penales. Cortemos eso, va a ayudar y colaborar. ¿Se ha querido hacer? No. ¿Por qué razón? No sé. Ese es el punto, porque lo dice la oposición a lo mejor, ¿verdad? Porque no es tiempo en el calendario político, quizás aquí se va a hacer, ¿verdad? Para que la apreciación de la población sea diferente. Ahí, si la creación de la unidad de protección escolar, el ministro de seguridad dijo que no es necesaria, y la población lo está demandando, no arena. Ese es uno de los grandes problemas de este gobierno. El presidente cree que él es la solución, él es parte del problema. ¿Cuál es la primera medida que podría adoptarse y que puede haber algún punto de coincidencia? Bueno, punto de coincidencia le digo, adoptar las medidas que son necesarias y más inmediatas, como es atacar directamente la acción delincuencial de las maras y pandillas, para que la población sienta desde ya, sienta desde ya el resultado favorable a su modo de vida. Así es, eso es lógico que lo dice todo el mundo. Pero estamos diluyendo recursos y manejando acciones para la prevención. Es bueno la prevención, pero el resultado de la prevención se va a venir a ver cuando, muy lejos, hagamos prevención, hagamos acción. Seamos fuertes y decididos en el combate a la delincuencia, directamente a las maras y pandillas. ¿En este momento usted privilegiaría más la parte represiva? No, no parte represiva. Que no se entienda de que la represión solo es totalmente volcarnos en contra de la delincuencia. No, por eso le dijimos nosotros, aquí está en nuestro plan de seguridad, está el concepto de actuar de la manera prevención, de la manera de rehabilitación y de manera de combate, pero un punto directo hacia aquel que está ahorita ahorcando a la población como son las maras y pandillas. En ese sentido, y ahí está explicado totalmente. Bueno, diputado, le agradezco su participación, muy amable. Gracias a usted y por permitirnos estar con el pueblo salvadoreño. Perfecto. Que nos escuche. Bueno, terminamos así entonces la entrevista en línea. Que descansen durante el fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. 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 Gracias.